Zacarías Ferreira Y por el camino la miré solita Más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí encontrarte ahora Que mi alma deliré en la locura de este amor La miré a los ojos, herví a mi pecho Como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo Desesperadamente, ven y te amé Te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Oh no No te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti yo me alejaré Sacarías Ferreira Para ti Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Niña, te entregaré Este amor que siento y te seré fiel Tú ya verás que linda, yo te haré la vida Siempre enamorado, como el primer día Ella me escuchaba, más yo me acercaba Ya casi sin fuerzas, muriendo mi alma La miré a los ojos, ardí a mi pecho Como quien implora le pude decir Yo te amo Yo te amo, yo te amo Desesperadamente, ven ponerte a mí Te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti, yo me alejaré Oh no Y nunca de ti, yo me alejaré No Y nunca de ti, yo me alejaré Y nunca de ti, yo me alejaré Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Y nunca de ti, yo te amo Y nunca de ti, yo te amo Yo te amo Yo te amo Gracias por ver el video.